Bienvenidos, damos inicio a un nuevo video donde no sabemos hacia donde nos dirigimos o que vamos a encontrar pero muy alegres de iniciar esta caminata mis amigos Así nos adentramos a lo que es a un intenso bosque en las costuras de nuestro departamento Esta parte es totalmente inclinada que puedo más o menos, en el nivel de los alambres se puede ver el desnivel Justo aquí va el lindero y esta es la intensidad del bosque Ya hay bastante madera tirada por la antigüedad del bosque y que no se trabaja Puro madera mira, puro pino tirado Esperando que nuestra madre naturaleza lo devore No se se deteriore Aquí los mates van a heriar todo esto Aquí se abunda, abunda Está bastante, hay bastante pudrición de los mismos árboles que se han podrido No, 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 no Es muy importante En este lugar En estas montañas, selvas Ser bien caudaloso Por las posibles animales Que habitan acá o en esta Están protegidos del frío a través de esta capa De esta capa Podrán ver Esta es pura pudrición Y Si hacemos un estudio del subsuelo Son tierras muy buenas Pura tierrita Pura tierrita Por esta parte Esta es un poco inclinada Así como podemos ver Tal vez la cámara no lo define A su totalidad Pero sí Si hacemos una comparación Con esta herramienta Con esta herramienta de corte Que andamos Próximamente estaría así Físicamente hablando Podemos encontrar una biodiversidad De plantas silvestres también Aquí vamos a dejar un descenso Y siempre puede apreciar totalmente Terreno cubierto Con una inmensidad de bosque De la parte ¡Cuidado! Sí, este lo cortaron, fue corte. Este fue corte. El detalle, el detalle va a ser para... El detalle, el detalle, el detalle, el detalle. El detalle, el detalle va a ser corte. 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 muchos se atreven a explorar, rutas silvestres que suelen y son la cadena limiticia de los pájaros u otro tipo de animales como camaleones, de los que pueden habitar acá en estos lugares. Este viaje nos ha llevado a recorrer estos terrenos totalmente inaccesibles y totalmente complejos para poder caminar con normalidad y aquí en medio encontramos esta planta que sería una orquídea o un lirio gigante sería como un lirio gigante totalmente hermoso, no muy común, por la intensidad si es un lirio, pero qué hermoso hermoso la intensidad de este lirio silvestre usualmente podemos encontrar son pequeños como anteriormente les mostré uno y su flor este es una hermosura wow, realmente una hermosura de lirio de una orquídea silvestre entonces, perdón, no es un lirio sino que es una orquídea silvestre y así encontramos este también vamos a continuar aunque no quisiera dejar de apreciar porque está totalmente hermoso qué tamaño no es normal pero qué hermoso ando con otros compañeros que me arrebatan en medio de este bosque y me están llamando porque es muy importante no perder el hilo no perdernos ya que definitivamente es primera vez que exploramos este este bosque esperando encontrar cosas interesantes las como pueden ver la especificidad del bosque se puede notar lo inexplorable caminamos unos 65 grados más o menos pero vamos a a corroborar nuevamente la densidad estamos ahorita aproximadamente 40 y 43 grados de inclinidad como pueden ver 44, 45 por allá anda más o menos y estamos damos la brújula dado que acaso nos perdemos estamos en nuestro punto de reencuentro sería en el punto oeste este tendríamos que subir entonces vamos caminando más o menos en dirección del de sur nuestro objetivo sería un poco caminar al sur y luego subir a lo oeste y poder llegar hasta nuestro punto de encuentro en medio de este bosque así que vamos a continuar les dejo acá unas tomas para que puedan ver lo bello que está este lugar mis amigos que me acompañan y que van en pique de este de esta exploración y no solo exploración sino que forma de disfrutar van en en pique mientras yo me detengo un poco a grabar y explorar un poco más a profundo prácticamente por la inaccesibilidad y la despecidad del monte como pueden ver vamos a aplicar la posiciones de muchos animales reptilianos que se deslizan así es mis amigos aquí andamos totalmente en la densidad de este hermoso bosque que por lo que me comentan aproximadamente está inhabitado desde 1989 aproximadamente ¡a próxima! ¡Mira! ¡¡mira! ¡Mira! es muy tenedioso poder andar acá no se puede caminar a paso rápido la verdad toca ser bien peculioso en el sentido de poder haber muchos obstáculos podemos encontrar pinos que es notable su antigüedad y en medio de todo encontrar en medio de estos bosques estos espacios que sin duda podrían ser un sitio muy muy llamativos para hacer una un campamento imagínense estar una noche acá en medio de un bosque recógnito cerca de cerca de las nubes con un clima a temperaturas bajas en medio de este bosque y sea el protector nuestros 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 árboles sería un lugar bastante idóneo una porque está más parejo podríamos poner la tienda de acampar aquí otra porque las plantas que crecen bajas no hay mucho está bastante limpio solo habría que limpiar un poco estas plantas para poder instalar lo que es nuestra tienda y hacer un campamento acá pero wow la verdad se torna muy llamativo poder hacerlo acá está muy bonito este lugar no hay mucho Interesantes Amigos Podemos ver La capa Que tiene Que es puro abono Pura pudrición de la misma naturaleza Y lo que va Desechando los árboles Pueden ver El tipo tierra negra Ser muy Totalmente muy fértil Muy fértil Y la intensidad De madera Podrida Lo que genera esto Y caminando Pueden ver Lo que Lo que se suma El zapato Ante esta capa Esta parte Es un poco más Caminable Más accesible Aquí encontramos Esta belleza Este roble Vestido 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 Vestido